Ah, ya, profe, ya. Ya, entonces, profe, ahora vamos a continuar. Ya, vamos a continuar. Pero ahora la semántica va a estudiar a los significados en base, en base a qué, profesor? En base a qué? Lo va a estudiar en base a los temas. ¿Qué entendemos por temas, Fíjense? Ya, ya, ya. ¿Alguien más ha ingresado, chicas? A ver, ¿ha ingresado alguien más, chicas, Juanita? Ya, bien, ya casi continuamos, normal. Bien, mejor. Tres personalizadas para usted. A ver, ¿qué es el tema? ¿Qué es el tema? A ver, vamos a ver. A ver, sobrina, lee lo que es el tema. Es el significado que nos permite el mental y no puede votar el proceso de la palabra. Ya. Es el rango mínimo del significado, ¿no? Entonces, profe, lo podemos poner así, profe, ¿no? Claro. Lo ponemos poder así, ¿no? A ver, entonces, profesor, ¿de qué se encarga la semántica? La semántica es la unidad mínima del significado, ¿no? Es la unidad mínima del significado. Entonces, profe, los temas, dice, son componentes mentales diferenciadores. Es decir, son rasgos que precisan los significados. Valen por su presencia y también por su ausencia. Profe, ¿me puede explicar esto de por su presencia y también por su ausencia? O sea, obvio, cuando un sema de un significado, el sema más importante, coincide con el sema más importante de otro significado, automáticamente van a formar, como me dijo Luana, forman campos semánticos. Ah, ya. Por ejemplo, acá yo tengo taza, recipiente de losa con asa. Ahora, profe, estas diagonales, todo esto es el significado de taza. Y estas diagonales que usted está colocando acá, ¿qué quiere decir? Que yo he dividido, yo acabo de dividir el significado en partes mínimas. Cada una de estas partes mínimas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Se llaman sema, sema. Ahora, vaso, recipiente de vidrio sin asa. Bueno, profe, ¿cuál es el campo semántico en común entre taza y vaso? ¿Que ambos son? ¿Que ambos son qué? ¿Ambos son? Reci-piente. Este es el sema en común entre taza y recipiente. Ah, ya. Profe, ahora, y si yo lo hago aquí, profe, vamos a ver. A ver, Tirsa, dime qué aparece acá. Vamos a ver lo que es el campo semántico. ¿Qué aparece ahí, Tirsa? Una ranita convirtiéndose en príncipe. Ya, vamos a dejar al príncipe solamente la rana, ¿ya? Solamente la rana. Ahora, acá, olvídate del sobre. Un pájaro. Un pájaro. Ahora. Un tigre. Un tigre. Ahora. Eso es, ¿un gato? Ya, ahora. Un elefante. Un elefante se balanceaba sobre una pelota. Bien. Yo veo un ave. Veo un batracio. Veo un félido. Veo, vamos a decirle ya, un cánido. Este es un perrito, firulay. Y esto es un paquidermo. Profe, este es un paquidermo, un cánido, un félido, un batracio, un anuro y un ave. ¿Pero qué tienen en común? ¿Que todos son qué? ¿Qué es? Animales. Animales. Todos son animales, ¿correcto? Todos son animales. Muy bien. Entonces, ¿qué es el campo semántico? Como me dijo su compañera Luana, dice, es un conjunto de palabras con significados relacionados. Que comparten un rasgo en común. Ese rasgo en común, ¿cómo se llama? Se llama sema. ¿No? Y se diferencian por otra serie de rasgos semánticos que permiten hacer distinciones. Claro, porque agarro, dice, paloma, ¿no? Ave que pertenece a la familia. Matracio, ave que pertenece. ¿No? Entonces a cada uno de ellos yo le doy. Pero siempre voy a figura la palabra animal, ¿no? Animal que pertenece a la familia. Animal que pertenece a la familia. Etcétera, 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 y etcétera. ¿Nos estamos entendiendo hasta acá, chicas? Sí, profesor. Muy bien. ¿Les están gustando las diapositivas? Sí. Muy bien, muy bien. ¿No? Acá está tu profe. ¿No? Claro, yo no soy el sapo. Soy el príncipe. Yo me convierto después en príncipe, ¿no? Bien. A ver. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Ahí tengo. Novato. Nuevo en cualquier facultad o materia. Bisonio. Que se inicie en una tropa militar. Incipiente. Que empieza. A ver. Profe. Vamos a suponer. En incipiente. ¿Cuál es el sema más importante? ¿Qué o empieza? Empieza. Ya. Vamos a ver. Ya acá. Empieza. Ya. Vamos a hacerlo de otro color. Ya. A ver. Empieza. Ya. Y este empieza con Bisonio. ¿Con qué palabra, con qué sema lo podría relacionar? Inicia. Inicia. Vamos, chicas. Todas piensen. Todas piensen, ¿ah? Todas piensen. Que si ustedes me resuelven correctamente, yo les prometo regalarles un diccionario. Un diccionario completamente gratis, gracias a Masterclass. A él se lo voy a cobrar después al profe, ¿ah? Les obsequio un diccionario para que ustedes utilicen para las palabras más frecuentes. ¿De acuerdo? En Novato, ¿con cuál lo relacionaríamos? Con Nuevo. Nuevo. Hola, hijo. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué tal? Buenos días. Me llamo Dustin. 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 ¿Por qué entras tarde, Dustin? ¿Te quedaste dormido? No, profe. Es que no he encontrado el link. Disculpe. No he encontrado el link. No te preocupes. Bien. A ver. Ahora vemos. Ahora vemos. Yo no voy a decir niños y niñas. Jóvenes y jóvenes. Jovanas. Solamente digo ya jóvenes. Jóvenes. ¿O vamos chicos? Profe, pero ¿por qué vamos chicos? Porque ya tenemos un varón. A dos. Tien. Profe, pero somos tres mujeres. Mejor diga chicas. A dos que nos metemos en el grupo. Pues no. No. Bien. Entonces tenemos que hablar, ¿no? Nada que mi cuerpo, a mi regla, nada. Bien. Entonces. Tenemos. Nuevo. Inicia. Y empieza. Entonces, profesor. Estas tres palabras son sinónimas entre sí. Porque coinciden en sus temas más importantes. Doftin, ¿en qué año estás tú, Doftin? Profe, yo iba a ir al colegio. Ah, qué bueno, Doftin. Qué bueno. Esto todo, ¿a qué universidad postulas? A San Marcos. Qué excelente. Muy bien. Ya, muy bien. Ya. Entonces. Yo veo acá. Material escolar. Deportes. Flores. Vehículos. Dinero. Y sentimientos. Profe, todos los útiles escolares no son igual. Pero todas tienen un rasgo en común, que son materiales escolares. Profe, este es para fútbol, básquet, tenis. Pero todos son deportes. Una rosa, una margarita, ¿no? Ah, un clavel, profe. Sentimientos, odio, admiración, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora vemos. Habíamos visto ya al inicio, ¿no? Acá. Habíamos visto al inicio. Acá. Habíamos visto al inicio. A ver. Acá habíamos visto al inicio. De todo lo que se encarga la semántica. ¿No? De todo lo que se encarga de estudiar la semántica. ¿De acuerdo? Pero definiendo la semántica. A ver, nuevamente, recordando. La semántica se encarga del estudio de los... Ya me olvidé yo. Pero ustedes no. ¿Quién sea que se encarga del estudio de los... Significado. Significado. Nada más. No te compliques mucho con mucha teoría. No te compliques con demasiada teoría. No te compliques con demasiada teoría. ¿Correcto? Bien. Ya. Ahora ya habíamos pasado esta parte. Ya. Ahora estamos acá. Vamos a ver. Entonces, ahora vemos las relaciones semánticas. ¿No? Las relaciones semánticas. Así es, profe. Estudiamos a las palabras sinónimas. A las antónimas. A las monosémicas. A las polisémicas. Pero, profe, y si coinciden en su escritura y o pronunciación, son las palabras homónimas. Como te había dicho al inicio, las palabras homónimas se van a subdividir en palabras homógrafas y en palabras homófolas. Profe, todo eso vamos a estudiar. Claro, todo eso vamos a estudiar. Vamos a analizar. A ver, Doftin, ¿qué estudia la monosémia? A ver, ¿de qué se encarga la monosémia, Doftin? Sí, sí, profe, disculpe. A ver, ¿de qué se encarga la monosémia? Creo que ese es el único significado de una palabra. No, nada que es el único significado. Claro. Claro. Dice, es el fenómeno por el cual una palabra tiene un solo sentido significado. Profe, ¿qué quiere decir? Que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no le da otra definición. No, no le va a dar otra definición. Solamente es una definición que tiene en el diccionario estas palabras. Las palabras monosémicas no son amplias, pero existen. Por ejemplo, yo tengo aquí la palabra Corán. Corán dice el libro sagrado de los musulmanes. Profe, ¿y no existe otra definición de Corán en el diccionario? No. No va a existir otra definición. Solamente va a existir una definición. Es como para nosotros, la Biblia, que es nuestro libro sagrado, para los musulmanes es el Corán. Bien, a ver, Luana, a ver, si la monosémia se encarga, solamente se encarga de analizar un solo significado, ¿de qué se encarga la polisemia? Que tiene mucho significado. Que tiene, muy bien, Luana. Son palabras que van a tener un solo significante. Mira, un solo significante y varios, un solo significante y varios significados. ¿No? En otras palabras, dice, van a tener una sola raíz, origen o etimología. Van a tener una sola raíz, origen o etimología. Ah, ya, profesor. Bien. Entonces, ya, entonces, Profe, acá yo tengo un pequeño problema. Sobre todo los que están en tercero, cuarto o quinto. O los que ya terminaron. Acá hay un pequeño problema. A ver, Sobrina, te pregunto. ¿Cuál es la diferencia entre la homografía, entre la homografía y la polisemia? A ver, Doftin, Kirsa. ¿Cuál es la diferencia? Todas son preguntas de examen de emisión, ¿eh? Todo es preguntas. A ver. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre las palabras polisémicas y las palabras homógrafas? Yo preparo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Universidad Nacional de Esterico Villarreal, a la Universidad Nacional del Callao. ¿No? Aquí estoy haciendo, esto de acá se lo hago a los chicos que van a la universidad. Si no, con la diferencia en cómo lo explico, ¿no? Lo explico ya con palabras más técnicas para ellos. Con ustedes, con palabras sencillas, pero que les quede la idea, que les quede la razón. Bien, a ver, mira, te explico. En este caso, las palabras polisémicas dicen que van a tener una sola raíz. Una sola raíz. Entonces, este pico, que es el significante, sirve para todos los significados. Va a servir para todos los significados. Por ejemplo, número uno, pico, parte sobresaliente de un ave. Profe, profe, ahora pico, la cima de una montaña. Pico, herramienta. Pico, parte de un jarro. ¿No? Mira, he utilizado en este caso cuatro significados para un solo significante. Profe, pero hasta ahí está bien, pero ¿cuál es la diferencia? Que en el caso de las palabras polisémicas, hay rasgos en común, hay características en común. Analiza el pico de un ave. Analiza la herramienta. Profe, se parece al pico de un ave, ¿no? La cima de una montaña, profe, también parecida. Parte de un jarro. ¿Te estás dando cuenta, chicos? ¿Te están dando cuenta? ¿Te están dando cuenta? Sí, profe, ya me estoy dando bastante cuenta, ¿no? Ya me estoy dando bastante cuenta. Bien, a ver. Ya, entonces, ahora, ahora vamos a ir, vamos a ir a lo que sería la denotación. A ver, Tirsa, ¿qué es la denotación? Tirsa. Sí. No sé, profesor. A ver. Uy, facilísimo, profesor. Dice, sé perseverante y triunfarás en la vida. ¿Qué le está diciendo el papá al niño? Que nunca debe desmayar. ¿Para lograr qué? Para lograr lo que se ha propuesto en la vida. Entonces, cuando hablamos de denotación, cuando hablamos de denotación, estamos hablando del concepto real y objetivo. El concepto real y objetivo de una palabra. Esa definición que va a figurar en el diccionario de la Real Academia. Ah, ya. Entonces, pregunta típica del examen de admisión, por ejemplo, San Marcos. De las cinco preguntas, una de ellas es justamente por una palabra. Dice, en el texto, el vocablo denota. O si no te dice, en el texto, el vocablo con nota. Ah, profe, si me están pidiendo la denotación, entonces me están pidiendo el concepto real de la palabra. El concepto real de la palabra, tal y como figura en el diccionario. Generalmente, en los textos de carácter científico, de carácter académico, se aplica más la denotación. ¿Por qué? Porque no puedo alterar la definición que figura en el diccionario. Caso contrario, ¿no? Caso contrario sucede, en este caso, con la connotación. Profe, la connotación figura en el diccionario. No siempre figura en el diccionario. No siempre va a figurar en el diccionario. En algunos casos va a figurar y en otros casos no va a figurar. Ah, ya, profesor. ¿Por qué? Porque la connotación es personal. Porque se amolda de acuerdo a la situación. Entonces, no siempre, por ejemplo, digo, a ver, digo, Juanita lloraba a mares por el amor de Stuart. Ah, ya. Lloraba a mares, qué profe. Voy a hacer mi propio océano. No. Entonces, estoy haciendo, estoy aplicando. Mira, a la denotación también se le conoce como sentido recto o literal. A la connotación se le conoce como sentido figurado o metafórico. Dice, la denotación es inmediata. Alude directamente, alude directamente al objeto referido. Corresponde a la primera definición del diccionario. No. Corresponde a la primera definición del diccionario. Ah, ya. En cambio, la connotación implica interpretación. Interpretación de qué, profesor? De la situación que estoy planteando. Remite otras ideas o evocaciones no presentes directamente en la denotación. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, cuando figura en el diccionario, figura como concepto secundario o complementario de la denotación. Dice, tiene que ver con las experiencias. ¿No? Se da por el contexto. Se da por el contexto. De acuerdo a la situación. Ah, ya. Si yo te digo. Ya pues. No seas tan sapo. ¿Te estoy diciendo que eres un batracio? No, profesor. Me está diciendo que soy curioso. Me está diciendo que soy curioso. Ah, ya, profesor. Y si te digo. Ay, papá, te comportas como un niño. Papá, te comportas como un niño. Ya. Ya. Bien. Ya. Entonces, ahora vemos. Ahora vemos. Vamos a ver ahora, profe. Ya. Ahora vamos a ver. ¿No? Ya. A ver, vamos a ver acá. Ahora dice, profe. Dice el significado. La denotación. La denotación. La denotación, en este caso, ¿dónde va a figurar? ¿Dónde figura? Vamos, chicos, hablen, hablen. ¿Dónde figura el significado denotativo? En el diccionario. ¿Y la connotación dónde es? ¿Cómo es? Es personal. Es personal. Porque se amolda a la situación. Porque se va a amoldar a la situación. Ah, ya, profe. Sí. Ya estoy entendiendo, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta que no es muy complicado que digamos? ¿Te das cuenta que no es complicado? Sí, profe. Ya me estoy dando cuenta que es bien facilito, ¿no? Ya me estoy dando cuenta que es bien facilito. Bien. Entonces, continuamos. Continuando. Ahora vemos lo que es la sinonimia. Ya, a ver. Ya. A ver, ¿qué es la sinonimia? A ver, Luana. ¿La sinonimia? Claro, ¿qué es la sinonimia? ¿Qué es la sinonimia? A ver, ¿qué es la sinonimia? A ver. Ah, profe. Yo pongo feliz, contento. Sucio, manchado. Sucio, manchado. Este tiene mancha, este tiene mancha. Feliz, contento. Ah, ya, profe. Entonces, yo veo que las palabras sinónimas dicen, ¿no? Las palabras sinónimas van a tener un significado parecido, ¿no? Van a tener un significado parecido, ¿no? Entonces, la finalidad de los sinónimos es preparar a los chicos, a los postulantes, para los ejercicios de los antónimos. Entonces, vemos que los sinónimos son palabras que van a tener significados parecidos. Bueno, profe, ¿no van a tener significados iguales? No, contextualmente van a tener el mismo sentido. Contextualmente. Solamente contextualmente, ¿de acuerdo? Todos estos temas los vamos a ampliar posteriormente. Hoy, por el momento, solamente estamos dando una introducción de todo lo que vamos a analizar durante este proceso. Ahora, la antonimia, la antonimia, a ver, ¿cómo me dijiste que te llamabas, hijo? Dustin, profe. Dustin. Si no, profe, es muy difícil con mi apellido, nomás creo. No, no, Dustin, está bien, Dustin. Estoy bien. Dustin Hoffman. A ver, ¿qué es la antonimia? El opuesto, profe. Ya, muy bien. Bien, entonces, ¿no? Bueno, cuando hablamos de palabras antónimas, cuando hablamos de palabras antónimas, estamos hablando de palabras que van a tener un significante diferente. Profe, significante diferente, claro. Cuando hablo de significante, no es lo mismo de hablar de significados. ¿No ves? Por ejemplo, acá. En el caso de las palabras sinónimas, el significante es diferente. Cuando hablo de significante, estoy hablando de la pronunciación y la escritura. Tienen un significante diferente, pero un significado parecido. Ah, ya. Ahora, las palabras anónimas también van a tener un significante diferente, pero un significado opuesto. Un significado opuesto o contrario. Ahora, las palabras anónimas se pueden formar con los prefijos, con raíces. A esto lo llamamos antonimos gramaticales o morfológicos. O también pueden ser antonimos lexicales. ¿No? En este caso pueden ser absolutos, pueden ser relativos. ¿Correcto? Bien. Ya, profesor. Entonces, ahora, nuevamente, pienso que estar en masterclass fue la mejor decisión que tomé. Bien, continuamos. Continuamos. Entonces, ahora veo. Sinónimos, ¿no? Sinónimos, palabras con un significado similar, antónimos con significados contra. O sea, significado, ¿no? Pero se escriben diferentes. Obviamente, si se escribe diferente, se van a pronunciar diferentes. ¿Correcto? Bien. A ver, sobrina, ¿qué es la paronimia? Son palabras que pueden tener un significado en traducido. El significado parecido. Muy bien. Por algo no te apellidas. Paz. ¿No? Por algo no te apellidas. El significado va a ser parecido. El significado va a ser parecido. Pero no el significado. El significado siempre va a ser diferente. Muy bien. Van a tener un significante parecido. Cuando hablo del significante, hablo de pronunciación y escritura. Un significado diferente y una categoría gramatical. Profe, al tildarse. También. Varían en la pronunciación obro. Río, río. Sabana, sabana. Secretaria, secretaría. Ya cambia. Profe, aquí, por ejemplo, existe también. La definición de las palabras homófonas y panónimas a veces es ambigua. ¿Por qué? Dice el yeísmo. Cuando hablamos del yeísmo, ¿no? Dice las letras yeye. Tienen una misma pronunciación. Su definición es ambigua. Ya que son consideradas homófonas. Sin embargo, algunas universidades del sur del país las consideran panónimas. Bien, yo te digo porque yo también trabajo para Cusco, para Culeaca, para Puno, para Ayacucho. Ellos las consideran palabras al yeísmo. Cayo, cayo. Pollo, pollo. Rayo, rayo. Las consideran parónimas. Pero nosotros las vamos a seguir considerando palabras homófonas. Es de acuerdo al dialecto. ¿Correcto? Dice la Policía Nacional logró a dos sujetos en... ¿Qué sería ahí? ¿Aprender o aprender? Daustin. ¿Aprender o aprehender? Profe. ¿Ahí qué sería? ¿La Policía Nacional logró aprehender o aprender? Aprender. Sin H. Sin H. O sea, logró enseñar. No, no, no. Con H, con H. Ah, ya. Yo pensé que logró enseñar. Logró aprehender. ¿Qué significa la palabra aprehender? Capturar, sujetar, coger, asir. Ahora, a dos sujetos en fragante o flagrante delito. ¿Qué sería? A ver ahí. Flagrante, profe. Flagrante. ¿Qué significa la palabra flagrante? Evidente, notorio. Aquello que no necesita demostración. Ahí lo mismo. ¿Puedo tener en tu corazón acceso o acceso? Profesoría ingreso, entrada, sería acceso. Ah, ya, pues sí. Tuve una lesión. Y el otro señor le dice que te sirva de lesión. Correcto. Bien. Ahora, hablamos de la homofonía. A ver, Tirsa. La homofonía. ¿Qué es la homofonía, Tirsa? Palabras que sonan casi igual. Ya. Lo hemos visto hace un momento, hija, en la clasificación. Homo es igual. Fonía o fono, ¿qué es? So. Sonido. Sonido. Entonces, las palabras homofonas van a tener igual sonido. ¿No? Van a tener una pronunciación igual. Pero la escritura va a ser parecida. ¿No? Un significado diferente y una categoría gramatical igual o diferente. ¿No? Vaso, vaso, cima, cima. ¿No? Aquí, por ejemplo, dice, mi mayor logro será llegar a la cima de mi carrera. ¿Cuál sería la correcta? ¿Con C o con S, Tirsa? ¿No? A ver, mi mayor logro será llegar a la cima de mi carrera. ¿Con C o con S? Ah, con C. Con C. Muy bien. Estas palabras cima y cima. A ver, vamos a un ratito acá. Acá. Las palabras cima, cima. Cima, cima. Son antónimas. Son antónimas, pero también van a ser homófonas. También van a ser homófonas. ¿Correcto? Bien. Entonces, esta es una de las excepciones a la regla. ¿No? Esta es una de las excepciones a la regla. En el caso del significante de las palabras antónimas. Bien. Hasta Garfield se ha levantado temprano, ¿no? A escuchar mi clase. Está con su cafecito, ¿no? Viendo que yo no lo marque para sacar la vuelta. ¿No? Bien. Pero como dice, estoy preparando mi masterclass. Quiero aprender más. ¿No? Bien. Continuamos. Ahora, la homografía. ¿A quién le toca? A Luana. Luana. ¿Qué son las palabras homógrafas? A ver. ¿Qué son las palabras homógrafas? A ver. Luana, ¿me oyes? ¿Me escuchas? Luana se fue. No, profesor, estoy acá. ¿Dónde estás? Acá estoy, dice. ¿Dónde estás? Acá estoy, dice. A ver. A ver. A ver. Dice la homografía u homonimia. U homonimia. Son aquellos términos que van a tener un significante igual. Cuando hablo de significante, hablo de pronunciación y escritura. Un significado diferente dependiendo del contexto donde se ubican. No interesado en su categoría gramatical. Acá está la diferencia con las palabras polisémicas. Suele confundirse la polisemia con la homografía. Mientras las palabras polisémicas tienen una sola raíz, las palabras homógrafas van a tener diversas etimologías o raíces. Van a tener diversas etimologías o raíces. Bien. Ah, ya, profesor. Usted me explicó que en el caso de las palabras polisémicas hay rasgos o características en común. En el caso de las palabras homógrafas, no. Estas van a venir separadas en el diccionario. Ah, ya. A veces colocamos un número arribita. Uno, ¿no? Uno, dos. Entonces, profesor, ¿esta por qué lo separamos? Porque esta, por ejemplo, llama proviene del latín. Masa de gas en combustión. Llama. Quechua. Animal mamífero originario de la región andina. Sí, profe, tiene razón. Porque esta pertenece al latín, va separado. Esta pertenece al quechua, también tiene que ir separada. A diferencia de la palabra polisémica, acá no hay ningún enrasgo, ninguna característica en común. Profe, claro, ¿no? Tienen un solo significante para un determinado significado. ¿Correcto? Bien. Ahora, pasamos a conceptos básicos. Ya. Lo que vamos a ver dentro de un momento. ¿Qué es la hiperonimia? Hiper, hiper es grande. O no más nombre. Entonces, la hiperonimia va a ser un nombre amplio, un nombre amplio, una definición amplia, que va a encerrar, que va a encerrar dentro de su concepto a términos de menor definición. Entonces, profe, en resumidas palabras, ¿qué va a ser? Una relación de género a especie. Una relación de género a especie. Ah, profe, me parece que esto es como el campo semántico. Efectivamente, va a ser como el campo semántico, ¿no? Ejemplo, équido es, ¿no? Équido es el género. Y la especie, ¿no? A la que pertenece el caballo sería équido, ¿cierto? Tenemos una relación de género a especie. Équido es el género, el caballo sería la especie. Profe, y si la relación fuese especie-género, y si la relación fuese especie-género, a ver, si la relación fuese especie-género, ¿cómo llamamos a esa relación, sobrina? Hiponimia. Hiponimia. Muy bien. Dejando bien en alto el apellido, ¿no? Hiponimia, ¿no? Entonces, cuando, en este caso, la relación es a la inversa, especie-género, ¿no? Especie-género. Primero viene la especie y luego el género. Por ejemplo, Plutón. Plutón es la especie. El género al que pertenece Plutón sería planeta del sistema solar. Planeta del sistema solar. Profe, disculpe. Plutón es un planeta, sí, ya es un planeta nuevamente, ¿no? Ya es un planeta nuevamente. Fue tanta la presión, fue tanta la presión, que el 2006 perdió la categoría y el 2019 nuevamente tiene la categoría de planeta, por si acaso. Muy bien. Ya, ahora, pero si la relación... A ver, a ver. Dafti, si la relación es especie-especie... ¿Profe? Si la relación... Cuando es género-especie, es hiperonimia. Cuando es especie-género, hiponimia. Y si la relación fuese especie-especie... ¿Todas estas preguntas a misión San Marcos en la parte lengua? La relación especie-especie se llamaría relación de co-hiponimia. ¿Qué quiere decir la co-hiponimia? ¿No? Cuando relaciono a dos hipónimos entre sí. Puede ser caballo-burro, ¿no? Plutón-Marte. Y en este caso sería guanacoyama. Guanacoyama. Ya. Pero, ¿a qué género pertenece el guanaco y la llama? ¿Quién me dice a qué género pertenece? A ver, ¿a qué género pertenece el guanacoyama? A mi nalos. ¿A qué género pertenece? Bien. Tienen que tener cuidado. Por ejemplo, te ponen... ¿Cuál es el hiperónimo de guanacoyama? Te ponen auquénido y te ponen camélido. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta en este caso sería camélido. La definición de auquénido ya quedó de lado. Ahora la Real Academia lo define como camélidos andinos o como acamélidos de los Andes. ¿Correcto? Ya no son auquénidos. Ahora, cuando yo hablo de una relación parte-todo, hablo de una relación de qué? De meronimia. Ah, profesor, parecen analogías. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, el embrague es una parte del automóvil, que es el todo. Pero si la relación fuese ahora todo parte... Si la relación fuese todo parte... ¿Cómo se llamaría esa relación? De todo parte. Se llamaría holonimia, ¿no? Se llamaría holonimia, ¿no? Ah, ya, profesor. ¿No? Todo el cuerpo, parte del cuerpo es la cabeza. Pero, profesor, si la relación fuese parte-parte, en ese caso sería comerónimo, ¿no? Ahí está. El hiperónimo, frutas. Hipónimo, manzana, pera, banano, fresa. Con este ejemplo, te estoy dando a entender. Los hiperónimos, ¿a qué son iguales? El hiperónimo y los hipónimos, ¿a qué son iguales? ¿A trabajar con qué? ¿Con el campo? Semántico. Con el campo semántico. Bien, chicos, hasta aquí, ¿hemos entendido todo? Sobrina, ¿entendiste todo? Sí, entendí. Ya. Dustin, ¿entendiste todo? Sí, sí, profesor. Ya. A ver, a ver. A ver. Ah, teníamos a Yarín también, a Angelí, y ninguno me habla. A ver. Génesis. Hola, Génesis. Hola, profe. Hola, ¿en qué año estás tú, Génesis? En cuarta secundaria. Ya, ¿y eres cachuda ya? Acá te estoy viendo con tus cachitos rojos. En tu foto. ¿Por qué te pones cachito, Génesis? ¿O eres una diablita? ¿Ah? Bien, ¿a qué hora has entrado tú, Génesis? A las nueve y diez. ¿Has entendido toda mi clase? Sí, sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Te gustan las diapositivas? Sí, profesor. Muy bien. Jan Mendoza. Hola, Jan. Hola. Hola, Jan. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Cómo estás? Sí, todo bien. Muy bien. ¿Entendiste todo? Eh, sí. Ya. Muy bien. ¿En qué año estás tú, Jan? Eh, primero de secundaria. Muy bien, hijo. Te felicito. Angelí. Angelí. Hola, Angelí. Buenos días. Hola, hija. ¿En qué año estás tú, Angelí? En primero de secundaria. En primero de secundaria. Muy bien, Janí. ¿De qué parte de Lima eres? De Lima. ¿De qué parte? Ah, de San Juan de Miraflores. Uy, de San Juan de Miraflores. ¿De qué parte de San Juan de Miraflores eres tú? ¿Por la municipalidad? Por la municipalidad, por Guillermo Billingwood, por Belisario Suárez, por Tomás Guzmán. Por Belisario Suárez. Por Belisario Suárez. O sea, vives en esa recta, vives a dos cuadras de mi casa. ¿Tú, hija? Pero ahorita yo estoy en Tarma. Ah, ya, eres pituga. Te pituqueaste. Ya, ya, tranquila, ya, tranquila, ya. Yo vivo entre Belisario Suárez y Canevaro, por el colegio Euler, por ahí vivo yo, por el seguro. No, pero estamos cerca, somos casi vecinos. Muy bien, te felicito, hija. Yarín. Pimentel. Hola, Yarín. Hola. Hola, Yarín. ¿En qué año estás tú, Yarín? En sexto de primaria. ¡Sexto de primaria! Muy bien, Yarín. ¿Te gustó la clase? Sí. Sí. Ven bonito, ¿no? Ven bonito. Ya, muy bien. Ya. Sobrina, ¿has entendido todo, sobrina? Sí, bien. Es que tú eres una paz, pues. Eres paz. ¿No? ¿No? Bien. A ver, ¿se visualiza la pantalla? Sí. Sí. Muy bien. Ya. Entonces, por si acaso, profe, esto está bien fácil, ¿no? Aparentemente. ¿Por qué? Porque no te quiero maltratar. Todavía no te voy a maltratar. O sea, te digo, tenemos que tener la base. Porque cuando analicemos sinónimos, antónimos, siempre vamos a hablar de campo semántico. Y eso es lo primero que tienen que aprender. Entonces, ya hemos visto lo que son los hiperónimos, ¿no? Ya hemos visto lo que son los hiperónimos, ¿no? Bien. Dice, los hiperónimos son aquellas donde su significado tiene mayor amplitud o extensión que otras. Son las que tienen mayor amplitud o extensión que otras. Son los términos más amplios o genéricos. ¿No? Ah, profe, por ejemplo, cuando digo electrodoméstico. Electrodoméstico, en este caso, sería el hiperónimo. ¿No? Y licuadora, ¿no? Licuadora, cocina, refrigeradora, serían los hipónimos. Acá está, ¿no? Los hipónimos, se llaman hipónimos a los términos con menos amplitud significativa. Es decir, es el término incluida en el de mayor extensión. A ver. Ya, a ver. Vamos a ver. Yarín. Hola, Yarín. Hola. Ya, a ver, Yarín. Tú engañas, me dijiste Yarín en sexto, ¿no? Sí. Ya, Yarín. Me vas a relacionar las siguientes columnas. A ver. Enfermedad. Ya. Acá tenemos los hiperónimos. Estos son los hipónimos. A ver, dime. Gripe. Ya. Enfermedad. A ver. Gripe. ¿Dónde? Anda, vamos, para que, para que. A ver. Ya, bien. A ver. Vamos al revés mejor, ¿ya? Rima. Bien. Rima, ¿con cuál sería? Con Río. Río. Correcto. Bien. Bien. A ver, ya. A ver. Verde, color. Verde, color. Verde, color. ¿Qué color es tres, no? Ya. A ver, el otro. Noruega. País. Ahí. Noruega, país. ¿Dónde está país? Siete. Ya, muy bien. A ver. Camión, vehículo. Camión, vehículo. Esta niña ya, no, ya. Ahora. A ver. Camión, gripe. Enfermedad. Correcto. Saturno. Saturno, planeta. Correcto. Islamismo. Islamismo, ciudad. Islamismo, ciudad. Alabao, alabao, alabao. Religión. Ah, religión. Muy bien. Correcto. Tenis. Deporte. Deporte, deporte, deporte. Seis, deporte. Correcto. Muy bien. Camisa. Ropa. Ropa. Muy bien. Roma. País. País. ¿Dónde está? A ver. Ciudad. Ciudad. No la encontraba. No la encontraba, ¿no? Bien, a ver, ahora, ahora, a ver, vamos a ver un ratito, a ver. Ya, a ver, vamos a hacer, a ver, a ver. Ya, Dustin. Dustin, a ver, Dustin. Sí. A ver, ya, a ver. A ver, dice, escribe cinco hipónimos para cada hiperónimo presentado. A ver, novelista latinoamericano, novelista latinoamericano. Novelista latinoamericano. Latinoamericano. Ya comienzo yo. Ya. Continúa. Ah, boletín. Profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Profe, ¿podría repetir, por favor? Acá está papá. Novelistas latinoamericanos. A ver. El nombre de... Su nombre era Nestalí Reyes, escritor chileno, pero que tomó otro nombre. ¿Cómo se llamaba? Tenía un pseudónimo. Que ganó también, que ganó el Nobel, ¿no? Que ganó el Nobel de literatura. No, Profe, no. Pablo, ¿qué? No me digas Pablo Marmon. Ah, yo pensé que me ías a decir Pablo Marmon. ¿Neruda? Claro, Pablo Neruda. Bien. A ver, ya, yo te digo. Gabriela. 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 Gabriela, Pablo Neruda y Gabriela. También chilena. ¿Es chilena? Ahí está. ¿Gabriela qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Mistral. ¿Narquía? Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Sobrina. Sobrina. Octavio. Escritor mexicano. También ganador del Nobel de literatura. ¿Quién es el apellido más hermoso, Octavio? Paz. Paz, pues obvio. ¿No? Octavio Paz. Bien. Tenemos a Gabriel García Márquez. Ahora, tenemos otro Nobel de literatura latinoamericano. Tenemos otro Nobel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué? Miguel Ángel Guachalmatejo. Escribió el señor presidente, los hombres de maíz. Miguel Ángel, haz. Asturias. 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 Bien. ¿Se dan cuenta que esto es cultura general? Esto es cultura general. Bien. A ver. Y si se portan bien, yo les obsequio un manual de cultura general elaborado por mí. ¿Les parece? Les obsequio un material de cultura general. Pero si me responden correctamente. A ver. Ya. A ver. Vamos a ver ahora. Ya. A ver con... Tirsa. Ríos del Perú. Marañón. Comenzamos. Yo comienzo ya. Yo voy a comenzar, ¿ya? Ya. Rima. Sigue tú. Marañón. Marañón. Correcto. Marañón. Continúa. Amazonas. Ya. Amazonas. Hay una canción que dice... Es el río del... ¿El río Lurín? ¿Cuál? ¿El Lurín? No, no. Hay una canción que dice... Es el río del... A ver. Claro. El río Lurín también ya. Correcto. Pero la otra canción, ¿cómo se llama? Es el río... No. No sé. ¿Qué tal? Del Manga. El de Lima y el río Chillón. El Chillón. Chillón eres tú. ¿No? El río del Mantaro. Bien. A ver. Por un... A ver. Miren, ¿ah? Yo les obsequio... Les obsequio el manual de cultura general elaborado por mí, ¿ah? ¿Quieren verlo? ¿Para que se motive? ¿Quieren verlo para que se motiven? Sí. A ver. Pero a ver. Escritores peruanos. Ya. Comenzamos. César Vallejo. Ya. Comenzamos. Mario Vargas. Yosa. Ya. Mario Vargas Yosa. ¿Quién más? César Vallejo. César Vallejo. César Vallejo. César Vallejo. ¿Quién más? Ricardo Palma. Ricardo Palma. Correcto. Julio Ribeiro. ¿Ah? Julio Ribeiro. Julio Ramón. Julio Ramón. Vamos a ponerlo ahí solamente. Julio Ramón. Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro. Ya. ¿Quién más? ¿Quién no ha leído? ¿Quién no ha leído el caballero Carmelo, no? ¿Quién no ha leído el caballero Carmelo? Ya. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Uy, acá sí se luce. A ver. Vamos a buscar. A ver. Acá está. A ver. A ver. A ver. Un ratito. A ver. Te voy a buscar. A ver. Acá está Guillermo Paz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Puntura, pintura, 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 pintura. Ya. A ver. Nuestra textualidad. Acá está. Puntura general. Ya. Ya. A ver. Ya. A ver. A ver. Mira. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. No. Todavía no la tengo acá. A ver. Dónde está. Ya. Al final. Ya. Un futuro general. Ya. 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 A ver, ahora sí, ya, a ver, a ver, ya. ¿Ven en la pantalla, chicos? Sí, profesor. Ya, ven todo lo que es cultura general, ¿no? Sí, sí. Mira, a ver, esto es lo que deben saber todos los chicos que algún día también van a postular. A ver, ya, estamos hablando actualmente de política, la coyuntura política, hablan de cambio de constituciones, hablan de todo, ¿no? Bien, a ver. Este trabajo, aunque ustedes no crean, cuesta bastante tiempo hacerlo. A ver, ¿cuántas constituciones ha tenido el Perú? ¿Cuántas constituciones ha tenido el Perú? Así como esta, ¿no? Así como esta, tenemos todas, cuál fue el presidente peruano más joven, muchos piensan que fue Alan García, ¿no? Fue Felipe Santiago Salaverde, ¿no? ¿Quién es conocido como el Bibliotecario Mendigo, Ricardo Palma? ¿Quién considera el Ereo Centenario? Ahí está, ¿no? Tenemos, ahí está el río más largo del mundo, es el río Amazonas, por ejemplo, ¿no? ¿No? Los colores del Tahuatizuyo, ¿no? Entonces, ¿cuándo inició, cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde se encuentra la Sagrada Familia? ¿No? Bien. Entonces, toda esta serie de, esto de acá te lo voy a obsequiar, te lo voy a obsequiar exclusivamente a los chicos que participan, a los chicos que intervienen, que me responden, yo les voy a obsequiar esto de acá. Acá también tenemos todo lo que son preguntas típicas de examen de admisión. El que murieron Miguel de Cervantes, Garcilas y William Shester, los tres fallecieron el 23 de abril de 1616, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo, ¿quién ganó el Premio Nobel de Literatura? Mario Vargas Llosa, ¿no? Profe, ¿con qué obra ganó el Premio Nobel? No se gana por una obra específica, se gana por toda su trayectoria, se gana por toda su trayectoria, ¿no? Todo esto se lo voy a obsequiar, ¿no? Se lo voy a obsequiar, ¿no? Se lo voy a obsequiar cuando termine esto, para los que me trabajan, ¿de acuerdo? Bien, ya, ¿qué les pareció el material, chicos? Todo lo que... Ya, muy bien, interesante. Todo eso cuesta trabajo. Ya, a ver, vamos a ver ahora a grupos musicales. A ver, ¿quién se luce acá? Una mentira, mató mi alegría, con dos mentiras, se fue mi ilusión. Corazón serrano. Corazón serrano. Ahí sí, ¿no? 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 Eres mi motor y motivo. Dime qué has hecho para que te quieras. Walter y Javier. Hermanos de Aipe, correcto, muy bien. Ahora, a ver, continuamos. Grupo 5. Grupo 5, grupo 5. Ahí sí se lucen, ¿no? Grupo 5. Otro. Siento de acción. ¿Ah? ¿Cómo? Agua bella. Agua marina. Agua bella, ¿no? Agua bella, aguamarina, ¿no? Agua del océano, de todo ahí acá. A ver, así como están lucidas en esa, ahora quiero que se enluzcan en esta. Países europeos. Italia. Italia. España. Italia, España, pues hombres. Francia. 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 Alemania. 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 ¿Cuál más? ¿Cuál más? Reino Unido. Inglaterra, no más allá. Inglaterra, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, vamos a... A ver. ¿Te das cuenta que esto es fácil? Ya. A ver, a ver, vamos a ver ahora, acá primero. Ya. Dice, completa las oraciones con un hipónimo que corresponda al hiperónimo destacado. Completa las oraciones con un hipónimo que corresponda al hiperónimo destacado. A ver, dice, ten cuidado con él. Puedes maltratarte algún dedo si no maniobras esta herramienta de modo adecuado. Ten cuidado con qué. El martillo. El martillo. Correcto. Tienes que analizar bien primero. Ahora, dice, deberías ir al... Este médico se especializa en enfermedades del corazón. ¿Hospital? Oye, ¿al hospital? Al doctor. Cardiólogo. Ah. Cardiólogo. Cardiólogo. Dice, este médico se especializa en enfermedades del corazón. Ella prepara un delicioso. Dice, yo comería ese postre todos los días. ¿Qué te me dice? Pastel. Queque. No, está cerrado. A ver. ¿Cuál sería? Ella prepara un delicioso... Pastel. Ya. Un delicioso budín vamos a poner, ¿eh? Un delicioso budín. Ya, ahora dice. Es considerado el rey de la selva. Este felio se caracteriza por su fuerza, ferocidad y agilidad. El león. León. El rey león, ¿no? El león, correcto. Vamos. Ahora dice. Él es también nuestro idioma oficial. Pues es utilizado en gran parte de la sierra. El quechua. Quechua. El quechua. ¿No? Una niña me dijo el alemán. Tranquila. Le digo, tranquila. Me falta conseguir un para completar mi colección de monedas del mundo actual. ¿Un sol? ¿Un dólar? ¿Un euro? Claro, claro. Claro, puede ser, ¿no? Puede ser un dólar, ¿no? Porque también existe, ¿no? También existe moneda de dólar. A Norma le encanta estudiar. A Norma le encanta estudiar. Por ser una asignatura práctica, dinámica y muy fácil de entender. ¿Un razonamiento verbal? ¿Un razonamiento verbal? Ay, está razonamiento, razonamiento verbal. Correcto. Ahora dice. En verano, fijo regular frecuencia A, por ser una de las playas más limpias de Lima. Agua dulce, ¿me has decidido? El silencio, por ejemplo. ¿No? Ahora dice. A ver. Admiro mucho A, por ser el héroe que se arrojó desde el morro hacia el mar, por salvar nuestra bandera bicolor. ¿Alfonso Ugarte? Alfonso Ugarte, ¿te das cuenta? Entre juego y juego estamos haciendo bastante culturas, ¿no, chicos? Para bajar la hinchazón de tu pie, aplícate. Una planta medicinal muy efectiva y fácil de conseguir. ¿Un tén? Llantén, ¿no? El llantén, ¿no? El llantén, ¿no? Bien, ahora dice. Ya, a ver. Ya, hemos terminado con esto de acá. Ahora, dice. Escribe el hiperónimo de las palabras destacadas en las oraciones. Dice. Necesito comprarme una blusa, un pantalón, una chompa y un saco. ¿Qué sería? ¿Ropa? Vendas de vestido. En esa tienda venden licuadoras, planchas, batiduras y refrigeradoras. Electrodomésticos. Electrodomésticos. Ya, electrodomésticos. 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 Correcto. Preparó una ensalada mixta de lechuga, tomate, pepino y cebolla. ¿Verduras? Verduras. Verduras. Pero por si acaso, el tomate no está considerado como verdura, sino como fruta. Ya después te explicaré cuando llegue el momento. Cuando llegue el tiempo te explicaré. Ahora dice. Tengo un tío que ha recorrido Francia, Portugal, España, Italia. Países. Países europeos. Ah, países europeos. Países europeos. Países europeos. Yo no digo nada. Yo también he recorrido Chincha, Caniete, Malas. Y no digo nada. A ver. Dice ahora. El corazón, el hígado, los pulmones y los riñones son nuestros temas de estudio para este mes. Órganos. 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 Correcto. Muy bien. Ahora. Con mi cohete necesitaré Saturno, Urato, Neptuno y Plutón. Planeta. 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 ¿No? Planeta. El albañil trajo todo lo necesario. Comba, martillo, pala y pico. Herramientas. Herramientas. Ahora. A Miguel le gustan los dálmatas, pequineses, abuelos y labradores. Razas de perros. Razas de perros. Mira lo que dice mi sobrina. Razas de enamorados, dice, ¿no? ¿No? Razas de enamorados, dice, ¿no? Porque los chicos son perros, dice, ¿no? Bien. A ver. Una lectura debemos respetar las comas, los signos, los puntos, signos de exclamación y signo de interrogación. Signos. Signos de qué? Mira, a ver. Ahí voy, no se mueve. Igual es la idea. A ver. Dice, nadar, patinar, correr y bicicletar es lo que me gusta hacer a mí. Deportes. Deportes. Deportes, correcto, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos. Ahora, vamos aquí. Ahora dice, lee las siguientes oraciones, reemplaza los hiperónimos por hipónimos adecuados. En este caso, ¿no? Acá sería... A ver, vamos a ver. A ver, vamos. Dice, irá a la tienda para comprar legumbres. Lentejas, frejoles. Lentejas. No es frejoles, es frijoles. Frijoles, es frijoles. A ver, ya, a ver. Ahora, compraste... La alfalfa. Alfalfa. Ya no, tres nomás, vamos a poner tres. Compraste prendas de vestir para la estación. Pantalón. Pantalones. Polo. Pantalón. Polo. Pero... ¿Qué más? Nada más, tres nomás. Ya, en esa historia, en esa historia, los personajes eran aves de corral. Gallinas. Gallinas. Gallinas, ¿qué más? Solamente gallinas. ¿Patos? Gallos. Patos. Gallos. ¿Quién los...? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, ya! Los hice de Puerto Inquistar, profe, dice, ¿no? ¿No? Bien. A ver. Ahí está, la U. Mira. Acá está la U. Alianza y Cristal. Bien. Olvidé mi documento en ese vehículo. Puede ser tren. Carro. Camioneta. 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 Su, 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 súbete a mi moto. Su, 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 súbete a mi moto. Ya, muy bien. Sus parientes le obsequiaron unos juguetes. ¿Carritos? Parientes, parientes en este caso. ¿Tío? Ya, tío. Tío, primo, abuelo. Padres, 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 hermanos. Padres, hermanos. Tío. Abuelos. Primos. Primos. Hermanos. Sobrinos. Los padrinos también, los padrinos. Ya. El doctor le receto esa medicina. Pastilla. Ya. Pastilla. A ver, ya, a ver. Pastilla, jarabe. A ver, paracetamol, por ejemplo, ya, paracetamol. Ya. Iber. Pastilla. Acidopólico. Ibermed. Tina. Ibermedina. Correcto. ¿Qué más? Um. Jarabe. Jarabe. Amoxicilina. Sí. Ya, amoxicilina también, ya. Amoxicilina. El escritor publicó un cuento. ¿La capelucita roja? El patito feo. Ya, pues, encima me dice patito feo, ya. Ya me está diciendo patito feo, ya. A ver, vamos a ver qué tanto saben de cuentos peruanos. No. Ya comienzo yo. No, no, porque creo que sí es uno de autónoma. Ya comienzo yo. El caballero Carmelo. El niño junto al cielo. El niño de junto al cielo. No sé de Enrique Congra. El niño de junto al cielo. De junto al cielo. Ya. Un cuento muy clásico de Julio Rabón Rivera. Los. ¿Los qué? Los galli. Los gallinazos, sí. ¿Los más? Pluma de Julio Ramón Rivera. La cosecha de este año será de tubérculo. Camote. ¿Mmm? Papa. 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 Camote y yuca. Camote. Camote. Oca. ¿Han probado ustedes la oca? La oca es parecida a los yucos, como un camotito dulce. Creo que sí. Sí. Claro. Es que yo tengo, yo he estado en el Cusco tres años. Y ahí he probado de todo. A ver. Deseo estudiar ciencia. Deseo estudiar ciencia, dice. Deseo estudiar ciencia, aunque letras también me gustan. Deseo estudiar ciencia, aunque letras también me gustan. A ver, vamos a ver. Ya, a ver. Ya, química. Física. 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 Literatura. Física. No, pero terminamos... Terminamos primero con ciencia. Biología. Ya, biología. Biología. Ya. Ahora, y tres de letras. Literatura. 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 No, pero esa es práctica. Literatura. Ni, i, i. Historia. 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 Sí, sí, sí. Filosofía. 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 Correcto. Muy bien. Ahora dice. Compraremos un nuevo instrumento. Flauta. Gracias. La guitarra. Flauta. La batería. A ver. No, no. A ver. Ya, a ver. Ya, a ver. Ya, entonces ya acá nada más ahí terminamos esta parte. Ya, ahí terminamos esta parte. Ya. A ver. Mira, entre juego y juego estamos terminando todo. Ahora dice. Vamos a buscar ahora otros. Ya, hemos terminado esto también. Ya, acá. A ver. ¿Cuál es el hiperónimo? Indícalo. Landó, samba, huayno, polca, salsa. ¿Bailes típicos? No. No. Pero la salsa no es un baile, no es un baile típico. Solamente baile, nada más. ¿Bailes típico? ¿No? Solamente baile. ¿No? A ver. Submarino, tren, avión, carro, barco. ¿Medios de transporte? Medios de transporte, ¿no? Medios de transporte. Buenos Aires, Bogotá, La Paz, Montes. Ciudades. Capitales. No. A ver. No, verdad, capital. A ver. Capitales. A ver. A ver. Capital de Argentina, Buenos Aires. Capital de Colombia. Bogotá. Ahora, ¿qué pasa? En este caso, la capital... La capital de Bolivia, la capital de Bolivia, en este caso, es Sucre. Tiene dos capitales, Sucre y La Paz, por si acaso. Hay dos capitales. Tiene dos capitales. Ahora, ceviche, rocoto relleno, carapulcra o copa. Platos peruanos. Platos peruanos. Platos típicos, ¿no? Platos típicos. Muy bien. Ahora, dice, lápiz, lapicero, crayola, regla, borrador. Útiles. Materiales escolar. Útiles. Útiles escolares. Útiles escolares, ¿no? Bien. Vargas Ros, Vargas Llosa, Juan Rulfo, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez. Escritores. Ya, muy bien. A ver, escritores latinoamericanos, ¿no? Escritores latinoamericanos. Rojo, blanco. Colores. Colores. Ya, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya, a ver. Muy bien. Ya, a ver. Bien. Ya, acá ya terminamos y ya después ya eso ya queda como tarea. Poquito nomás. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció, chicos? ¿Les gustó? Sí. Sí. ¿Les gustó toda la clase? Sí, sí. Sí, sí. A ver, sí. Ya, muy bien. Muy bien. Dustin, has aprendido, has recordado cosas que ya te habías olvidado, ¿no? Sí, pero fue un poquito, la verdad que sí. Sí, sí. Ya, pues no se preocupen ya. Yo les voy a enviar el material. Les voy a enviar el material a la promotoría para que el promotor, el profesor Rafael Yancán, se los haga llegar a ustedes. Profesor, ¿qué tal? Se han portado excelentes tus alumnos, se han divertido, se han relajado.